¡Suscríbete! 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 Pensando que tú me querías de verdad Pero tú solo jugabas con mi sentimiento Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Y sé que volverás, yo sé que volverás por mí otra vez Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Y sé que volverás, yo sé que volverás por mí otra vez Y ya no habrás oportunidad para nuestro amor Rompela, chacho ¡Suscríbete! Te puse lejos de mí ¡Suscríbete! 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 Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Y sé que volverás, yo sé que volverás por mí otra vez Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Y sé que volverás, yo sé que volverás por mí otra vez Y ya no habrá oportunidad para nuestro amor ¡Gracias por ver!